Pues una victoria más, resultado ajustado y fin de semana que viene contra Cisneros. Sí, será un partido otra vez difícil, pero nosotros necesitamos trabajar duro durante la semana para mejorar cosas que aprendemos hoy. Sí, Cisneros otra vez presenta un equipo muy fuerte, pero partido a partido, esta oportunidad que nosotros tenemos tres victorias de tres, pero tenemos que trabajar duro durante la semana para mejorar cosas.